Poderoso perfume contra la envidia para purificarte, protegerte del mal de ojo. Bienvenidos a este gran canal y lo prometido es deuda. Les mostré un video respecto a la envidia de 5 métodos de protección y les comenté que iba a ser un video nuevo, un perfume diferente que ya tengo en el canal. Este sería el segundo, pero sería de protección ante la envidia. Poquitos ingredientes requerimos y para ello vamos a agregar el primer ingrediente que les parece y me dirán, emperador de verdad, ¿vas a utilizar sal? Por supuesto, requerimos sal en este perfume para poder protegernos. Entonces yo voy a aplicar lo que es un puño de sal. Este recipiente que están viendo es como de 150 mililitros. Voy a ocupar menos, pero utilizamos un puño de sal. Requerimos lo que es también de salvia, poderosa salvia. Tengo aquí poquita salvia, ya me quedó poquita, pero es seco. Yo recomiendo igual esto lo aplique seco. Entonces aplicamos la salvia aquí. La salvia neutraliza. La salvia es tan positiva, es tan espiritual, que acabará con cualquier energía negativa que sea muy fuerte. Lo va a erradicar. Siguiente ingrediente. Y esta hierba todo el mundo la conoce y saben que es muy efectiva. Y es lo que es la ruda, pero igual la tengo lo que es seco. Todo esto hay que trabajarlo con lo que es seco. Y para ello también vamos a utilizar, ¿qué les parece? Un puño de ruda seca. Vamos a aplicar. ¡Listo! Y para ello voy a agregar lo que es alcohol. Eso que ven aquí es alcohol del 96. Entonces, voy a utilizar alcohol de perfumería. Y agrego... Ahí está. Ahí serían como 100 mililitros. Les dije que solamente iba a agregar lo que es esto. Vean nada más. Y vamos a agregar lo que es una esencia. Que esa esencia es de limón. El limón ya saben que de plano corta, elimina. Es perfecto el limón. Entonces, yo voy a aplicar alrededor de unas 15 gotas de limón. ¿Listo? Muevo este perfume. Y vámonos con un elemento, un mineral, otro mineral, que es muy efectivo para hacer detener, para transformar la energía negativa a positiva. Y para ello tengo lo que es turmalina negra. Tengo bastante. Sin embargo, vamos a utilizar unas pequeñas piezas. Ahí más o menos en pantalla. La pueden ver. Esta piedra pues no cabe aquí. Pero estas pequeñas, sí. Entonces, energizamos estas piedras. Y están destinadas para protegernos. Están destinadas para purificarnos, transmutar nuestra energía. Que cuando haya inseguridad, cuando haya decadencia, nos transforme a la positividad. Entonces, agregamos una piedrita, agregamos otra y listo. Ya tenemos el poder de la turmalina negra. Puedes utilizar otra piedra como el Onyx, Obsidiana, Sabache. Y listo. Tenemos el perfume de protección número 2. Tenemos el perfume contra la envidia, que corta la envidia. Y créanme que nos va a funcionar. Así que este remedio lo van a dejar, ¿qué les parece? Unos 15 días. Déjenlo unos 15 días. Si quieren más, más. Con 15 días, hacen la prueba, lo cuelan perfectamente y se lo aplican. Como locioncita puede ser, o con un espesor para aplicarlos. Y esto lo usarán cuando salgan de su casa o llévalo en su bolso, en sus cositas, en su coche, para que puedan ustedes aplicárselo cada vez que vayan a ir al trabajo o a la calle o si saben que van a estar donde hay mucha gente, pues esas energías las va a controlar. Es como un repelente. Sinceramente, te va a funcionar. Así que, emperador, por el poder de este perfume corta envidia, te deseo el éxito total.